Hola pandilla, ¿cómo están? Soy Roy Lira, percusionista y hoy quiero compartir con ustedes el toque de maraca mucha banda se preguntará cómo se toca eso y bueno, pues vamos a pasarles esos tips para que empiecen a estudiar y empiecen a sonar este bonito instrumento que es la maraca se utiliza mucho en el ritmo de salsa su patrón es este el patrón básico después viene con su trecillo entonces, para empezarlo hay que empezar a controlar la semilla de la maraca y es esto también aquí para que empiecen a jugar con la semilla o también pueden llevar en ese mismo patrón pueden jugar con la clave si van a tocar salsa y sería así para que puedan practicarlo entonces, acuérdense con su metrón obviamente practiquenlo para que vayan a una velocidad van a ir desarrollando subiendo la velocidad hasta la velocidad o el tempo que les pida la canción así es que ya saben así es que ya saben pandilla para más para más tips siganme en mi canal Roy Lira tutoriales de percusión siganme pónganle seguir para que les puedan pasar más tips cuando ustedes quieran seguir estudiando percusión allá nos vemos muchas gracias 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 gracias